Si te quieres divertir y no parar de reír, mira este gameplay Yo lo sé, vive una vez De algo tienes que morir, deja que muera por ti, aunque solo una vez Yo lo sé, vive una vez Yo lo sé, vive una vez Creado por Subset Games En fin, vamos a empezar A ver, técnicamente tenemos una nave y nosotros llevamos la tripulación O bien el mantenimiento de la tripulación La clave es que durante nuestros viajes espaciales No nos tienen que dar papel en ningún momento Tenemos en la nave varias cabinas En las que, bueno, pues se representa que hay En la sala de motores principales La sala donde se controla el oxígeno La sala de armamentística, vale Una serie de lugares que tendremos que mantener intactas Ante los ataques de posibles enemigos Para poder sobrevivir Que pasa, que tengo que elegir Que la nave tipo A, tipo B No, no, estar en normal No, pues normal Vamos a empezar Que pone aquí Vamos a necesitar equipo Equipo para el viaje Así que Explora cualquier sector Que encuentres en el área Pero ten cuidado Con la flota enemiga Rebelde O te pueden cazar Ayuda El oxígeno Hay un color change From that to red It means you're losing Ah, vale Si la sala cambia de color De A rojo Es que está perdiendo oxígeno Bueno Oxígeno Muy bien Tú La puta madre Vale ¿Qué pasa aquí? Y bien ¿Qué tengo que hacer por aquí, nenes? ¿Qué es esto? Qué música más Relajada Me encanta cuando le pones Ese tipo de música En juegos así De ciencia ficción Cuando viajes Por, por, por Por el espacio Más efecta Me lo utilizan mucho Así un ruido de tranquis Y este no iba a ser de menos Es una nave Con un huevo Alrededor Teldarin Dolan Barnas Barnas ¿Quiénes son estas, gente? Ah, es la tripulación Es la tripulación ¿Qué tenemos aquí? Ah, tenemos Hay tres Me falta uno Ah, está aquí Muy bien Pues Jump Vamos a saltar Estamos aquí Vamos a saltar No Una localización Que todavía no hemos visitado Gua, salto de la luz Hay una nave Eh Hay una única nave En el vehículo Eh De De They Hail you We could really Use some help Our Gua, tío Can you help us To get into this situation Total Vamos a ayudarles Y gastar un poco de Vale Necesitan un poco de ayuda Les ayudamos Perdemos un puntito de fuel Gracias Esto sería suficiente Don't want to take Canaries from me Don't do it Bueno Voy a continuar Y de que me ha servido Ayudar a este mongolo ¿Me puedo robar algo? En fin No sé ¿Qué podemos hacer por aquí? Pues nada Hemos perdido un Toque combustible Bueno Lo hemos cedido Para ayudar a este Pago Vamos a otro lado Distress Bacon Del estrés Alguien quizás Necesita ayuda Vamos allá Salto espacial Your cockpit Mejor lo traduzco esto With an insane You're being targeted Oh, un enemigo Prepare for fight Oy, 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 oy ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale, dispara Ítems Dispara ¿Cómo disparo? Sensores Disparra Ay, ay, ay Aquí Al oxígeno ¿Qué es lo que se mueran? Ahora, ahora Láser Dispara en el motor Ah, muy loco Muy loco Venga, venga, venga Que me están dando por el pelo Tienes que Hacer algo ¿Qué coño pasa? El Is trying to escape Hijo de puta No escaparás Mariconazo Debo joderte Algo Lo que te propulse Con el ojo del motor ¿Qué más quieres? No puedo escapar Vamos a joderlo Además Se puede alcurar Ali, ¿yo qué hago Mientras, tío? Sheels Weapons No entiendo, tío No entiendo ¿Qué hago? Ah, vale, vale Guay, 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 guay Bien, bien Pensa aquí, pensa aquí, chato Bien, bien ¿Puedas pasar? Bien, sí Uy, va, ahí va Oh, que ha escapado Oh, hijo de puta Y me ha dejado petado Oh, dejado petado Bueno, pues vamos a reparar A ver, piloto Tú no haces falta Ven aquí Ayuda Ah, fuego, fuego No te quemes, eh Uy, va Que se está quemando Bueno, ¿qué quieres que haga, tío? Tendré que Bueno, ayúdale Vete, vete Vete pa' aquí ¿Qué coño? Bueno, repara esto Mientras, tío Se recuperará solo o algo ¿Quién se muere? ¿Quién se muere? ¿Por qué? Vete pa' allá ¡Ay, la madre que me... ¡Ay, la madre que me... ¿What? Pues, chato ¿Algo tendrás que hacer? Tendrá Yo que sé, colega Ay, ¿por qué no voy a grá? A ver, repara esto Al menos O... Haz algo, tío Pero ¿por qué se te va la vida? Ay, no lo entiendo Por favor No trabajéis hasta la muerte ¿Pero por qué escapar de aquí? ¡Ay, la madre que me... Todo tu... Tu escuadrón ha muerto La nave continúa Por la deriva Hasta la eternidad Madre mía Sesenta y dos puntos Hola, tío Vaya... Mierda Ay... Dios Lo siento Se me da muy mal esto de los yolos No sé Pues bueno Esto es Fazer Than Light Un juego indie bastante Bastante chulo Estar atentos a las ofertas de Steam Porque seguramente De hecho, creo que está Está de oferta en algún lado Y también en Amazon Que hacen las contraofertas de Steam Fazer Than Light Un juego bastante molón Una onda sonora muy, muy chula Por lo que he podido ver también A medida que avanzas Básicamente va empeorando el juego Tienes que investigar Todos los escenarios Hasta que, bueno Te empa el pelo Como a mí Quizás debería haber jugado Tutorial antes Así que nada Os recomiendo Que juguéis al tutorial Antes de Tiraros a la aventura ¿Eh? Venga, chavales Nos vemos En el siguiente En el siguiente YOLO Gameplay De... Bueno, no sé qué haremos A ver un juego En el que pueda dudar un poco más ¿No? Venga, chavales Nos vemos Ah, y... Ah, oye Y suscribiros Suscribiros, por favor ¿Vale? Que nos hacéis felices Como dice Víctor Que me gustó Nos hacéis padres A todos Y nos hacéis hijos ¿Eh? Y nos hacéis cositas Cositas Ahí Ahí, qué rico Suscribiros, qué rico Si te quieres divertir Y no parar de reír Mira este gameplay Yo lo sé Vive una vez De algo tienes que morir Deja que muera por ti Aunque solo una vez Yo lo sé Vive una vez Je ve Que nos hacéis Vive una vez Soothe